¿Grabando? ¿Acción? Hey Vinita ¿Qué es eso? Algo que tenía guardado hace mucho tiempo ¿Y qué te pretendes con eso? ¿Te molestó? No, yo no puedo Como que esto está pasando Lamento, por el mojita le pasó ¿Pero por qué? Yo me voy a bañar Para siempre Así que No puede quedar No, no puedo No puedo No puedo No puedo